Muy buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Melanie Castillo. Ella se encuentra en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenas tardes, Melanie. Te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato escuchemos palabras del primer vicepresidente de la tolda, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes a todos y a todos. Saludos de aquí, desde la reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy la realizamos de manera conjunta con la Dirección Nacional de la JPSUV, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludamos a toda Venezuela, a los amigos y amigas que nos ven en el mundo. Los saludamos desde aquí, desde este encuentro semanal del partido para informar de algunas de las actividades de la semana y la agenda de la semana pasada y la agenda de esta semana. Esta semana, primero debemos comenzar, perdón, lamentando el fallecimiento del padre del compañero Bielma Mora, el señor Gonzalo Bielma. Falleció el día de ayer, en la noche. Lamentamos de aquí, de la Dirección Nacional, nuestro pesar, compañero José Gregorio Bielma Mora y a toda su familia. Hoy nos reunimos acá y estuvimos haciendo la evaluación cualitativa y cuantitativa del extraordinario proceso, la extraordinaria, la hermosa jornada del día sábado. Que no es el sábado, sino que es un proceso que venimos nosotros desarrollando, pero que tuvo su punto culminante el día sábado a las 2 de la tarde. Ustedes saben, tal como fue informado, fue convocada para el día sábado a las 2 de la tarde a todos los militantes, simpatizantes y amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, a asambleas de calle. Asambleas de calle. 200, más de 266 mil asambleas en todo el país. Tengo el número aquí. 266 mil 927 asambleas en todo el país. Esto se dice muy rápido. No puede escribirse hasta rápido. El problema es hacerlas. Y luego hacerlas bajo el espíritu que estas asambleas se hicieron en todo el territorio nacional. Los 24 estados, las 335 municipios, las 1.142 parroquias de Venezuela, las 14.310 VCH que tenemos registradas, las 46.551 comunidades que tienen para los registros nuestros, hasta ahora 266.927 calles. Un trabajo extraordinario de una militancia que cree en su partido, una militancia que cree en el futuro, que cree en la revolución. Y así le damos cumplimiento nosotros a la instrucción dada por el compañero presidente Nicolás Maduro y por el Congreso de nuestro partido, en el sentido de la renovación de las estructuras de mando, de jefatura de todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, con la particularidad que se inicia desde las bases, desde las calles. Este proceso lo vimos nosotros, cosas hermosas, muy hermosas, extraordinarias. Gente haciendo lo que nosotros llamamos el papelógrafo, que era hacer un papelito donde informaba a la comunidad, donde utilizaban las redes para decirle a la gente dónde iban a realizarse las asambleas, para convocar a la gente. Una convocatoria donde ha prevalecido, ha prevalecido lo colectivo. En muy pocas ocasiones hemos visto nosotros a alguien autopromocionándose. Y además decimos que ese no es el deber ser. La promoción es colectiva, a la reunión, al encuentro, a la asamblea. Donde ahí se van a elegir no sólo al jefe de la calle, fue electo, sino que se elige al jefe de la calle, y se elige también a su equipo, al equipo que trabaja. Al equipo que trabaja. Hemos estado, hemos estado todo este equipo desplegado en Venezuela. Desplegado los enlaces y las enlaces de los estados. Con el correspondiente de la JPSUV, por toda Venezuela, revisando, chequeando, evaluando, observando. Y no nos queda otra sino que sentirnos orgullosos y felices por los resultados de este fin de semana. Donde Venezuela entera y nuestros compañeros militantes, repito, militantes, simpatizantes y amigos, han escogido, han seleccionado a los nuevos equipos de las calles. Un jefe de calle o jefa de calle, creo que aquí los hombres salimos muy golpeados, ¿oyeron? Es la percepción, es una percepción fuerte generalizada. Las mujeres asumen el control de casi todas las calles de Venezuela. Experiencias, miren, voy a, de aquí de Caracas, que me pasa nuestra compañera Carmen Meléndez, aquí está. Datos de jefe de calle más joven de Caracas, muchacha. Parroquia Santa Rosalía. V.C. Edificio Ecuador, Complejo Educativo Gran Colombia, Comunidad Patria Feliz, Parte Baja, Calle 2. Nombre y apellido Génesis Guarapano. Guarapano, cédula tal, fecha de nacimiento, 21 de mayo del 2006. Tengo su teléfono, su edad, participaron 19 compañeros allí y fue electa esta joven como jefa de su calle. De 16 añitos. Aquí está otro caso. Aquí está otro caso. En San Agustín, un chamo de 15 años, quedó electo con 41 votos. El mejor votado de la parroquia, aquí es donde nosotros tenemos que utilizar la flexibilidad. El reglamento dice que 16 años, pero él los cumple en octubre, pero él ganó en Buenalic. Entonces, nuestro camarada Yohal Frever Ríos, que creo que va a ser uno de los más jóvenes de toda Venezuela, asume la jefatura de calle. Imagínense ustedes la riqueza, cuando digo la riqueza, es la riqueza espiritual. La fortaleza que lleva implícito que un niño de 15 años para 16 años, una niña de 16 años, han sido votados en su calle para ser el jefe o la jefa. Esto es grandioso. Esto solo ocurre, perdónenme que lo diga, sin ningún tipo de arrogancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Chávez. Y así como vemos niños, también vemos sitios donde una señora, 81 años, en el estado de Aragua, la vi yo, jefa de calle. 81 años. Es extraordinario, en verdad, es extraordinario lo que vimos en las transmisiones, en las redes, la alegría de nuestra gente. Miren, no tenemos, y esto debe ser un llamado, una importantísima reflexión, una importantísima reflexión. No tenemos reportes de ni una sola pelea, de ni una sola confrontación, más allá del debate. Eso es un gran mensaje, de las bases del partido de Chávez hacia todas las estructuras de nuestro partido. A todas las estructuras. Si no hubo problemas en las calles, no debe haber problemas en la comunidad. Si no ha habido problemas en las calles, no debe haber problemas en la VCH. Y mucho menos, recalco, mucho menos debe haber problemas en las parroquias, o en los municipios, o en los estados. La altura, la conciencia, el compromiso de quienes participaron en estas hermosas asambleas. A nosotros nos hablan, el reporte más científico nuestro, y cuando digo el más científico, se refiere al que lleva las estadísticas más al detalle, nos habla de una participación por encima de 23 personas por asamblea. Esto es fácil. El que quiera echar números, como dicen, ¿no? 266.927, no le ponga 23, póngale 20. Y saca la cuenta si quiere. Esto lo digo como un reconocimiento a ese pueblo que está en las calles chavistas, que está pendiente en las comunidades. Un reconocimiento a ellos y a ellas. Mira, uno ve de todo, ¿no? Uno ve de todo en esto, ¿no? Yo le decía, comenzando la reunión, siempre hay los que se quejan, que no participan en reuniones de calle, no participan en reuniones de comunidad, no participan en actividades del partido de ninguna naturaleza, pero tienen un teléfono. Y por ahí escriben. Son los mismos, yo, más de uno me escribió y esto no es de risa. No, que aquí el propulsor es el mismo de toda la vida. Que esto va a ser un desastre. Eso lo escribió el día jueves. Y el día sábado en la tarde escribió, ¡fui electo! ¡Fui electa! Por lo que ella decía que iba a ser un desastre. No, no va a ser desastre. En verdad no va a ser desastre. Porque este pueblo está muy claro. Y esto más bien es una relación virtuosa. Es una relación virtuosa entre un pueblo y un proyecto político que nuestro comandante Chávez se lo entregó a nuestro pueblo. Y que nuestro presidente Nicolás Maduro, ahí va, por el camino del comandante Chávez. Una extraordinaria jornada de reconocimiento entre los compañeros y las compañeras de las calles. De renovación. Ahí estamos sacando todos los números, verificando los jóvenes, verificando cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos repitieron, cuántos son nuevos. Todo eso nos permite a nosotros tener insumos para avanzar. Para la comunicación directa que vamos a tener con estos equipos de calle. Este sábado tenemos nosotros, igual a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, nuevamente, las asambleas para elegir a los equipos de las comunidades. Se elige el jefe de comunidad y también se elige su equipo de trabajo. ¿Quiénes van a llevar adelante esa tarea? Eso va a descansar en los propulsores y propulsoras que fueron escogidos en la primera asamblea y en los jefes y jefas de calle recién electos. Una gente que lleva, como dice, escoba nueva, va re bien, ahí no va a quedar nada. Y vamos nosotros a limpiar, a revisar, que todo salga perfecto. Que todo salga perfecto. Nadie debe interponerse entre la voluntad de un pueblo, el deseo de un pueblo de que alguien esté o no, y los intereses particulares. Así como salimos en esta elección, debemos salir en la elección de las comunidades. Estamos dando un ejemplo. Estamos dando un ejemplo de participación, de protagonismo. Estamos dando un ejemplo de lo que siempre el comandante Chávez quiso que se manifestara a través de la participación del pueblo. Una democracia revolucionaria, capaz de llegar a cualquier rincón, cualquier instancia, cualquier lugar. Nosotros asumimos este reto, el partido lo asumió y hoy nos sentimos de verdad orgullosos, felices, contentos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y todos y todas aquellas que se han acercado, que son militantes, hubo gente de la oposición. Algunos dijeron, no, que aquí a la comunidad vino alguien de la oposición. Que vean. Que vean, que vean cómo es la cosa. Que vean. Todo lo que sean, militantes van a estar ahí. Pero si quiere venir un simpatizante, un amigo, que venga. El pueblo es sabio. Y nosotros estamos obligados aquí, como es el lema de este proceso, organizar, unir, sumar. Organizamos, unimos todo y sumamos. Va, todo lo que quiera. Aquí están las puertas abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Esta semana nuestro presidente recibió a los embajadores de Nicaragua, Mauritania, Ghana, Botswana, Angola. Fue recibido el equipo de bomberos y bomberas que fueron a, de PDVSA, que fueron a Cuba a ayudar a los hermanos y hermanas cubanas allá con el desastre que hubo en los tanques. Nosotros vimos al ministro Tarek con ellos, vimos y escuchamos todas las versiones de estos compañeros que estuvieron allí haciendo el trabajo por el cual, el trabajo que ellos aman, que ellos siempre han ejercido y lo hacen con el corazón. Nos sentimos en verdad orgullosos de ese equipo de compañeros y compañeras que estuvieron allí en Cuba y regresaron. Hemos decidido también que cada lunes, el primer lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la reunión se hará de manera conjunta con la JPSUV. Esto es para armonizar las agendas y seguir avanzando en colectivo, más allá, pues, de las particularidades de cada sector. Ustedes saben que esta semana, para los que... La derecha es experta en tomar todas las vías. En tomar todas las vías. Mientras ellos piden sanciones, mientras ellos piden bloqueos, llegan y dicen que están listos para ir a México a hablar. No, estamos listos para ir a México a reanudar el diálogo. Eso ya nosotros lo vivimos aquí. Recuerden Plaza Altamira y el diálogo donde estaba el señor Gaviria. Nos reuníamos, se reunían. Estaban en esa comisión María Cristina, Aristóbulo, el presidente Nicolás Maduro, José Vicente. Mientras ellos se reunían ahí en... Creo que en el Hotel Meliaba, ¿verdad? La derecha seguía conspirando. Esa película no la sabemos nosotros. Y después llegan y dicen, no entendemos por qué el gobierno nacional no ha decidido que ir otra vez a diálogo. Nosotros estamos listos, dicen ellos. Pero siguen conspirando contra nuestro país. Ahí está el escándalo armado de Monómeros. Se robaron, no solo se robaron, sino que destruyeron esa empresa. Pero el que quiera más, vaya a ver cómo dejaron la embajada y los consulados. Quien quiera más. Es una... Una figura de lo que significa la oposición cuando tiene control de algo. Lo destruyen. Así como ha destruido la propia oposición. Entonces, que nada a nosotros nos distraiga. Fíjate, ellos dicen que van a elecciones, que van a primarias. Que van a primarias. Ya el líder con Fleyconagua dijo que la elección tenía que ser el 24 de... de junio. Él le puso fecha, pues, porque es el líder de la oposición ahora. O Cariz. O ahora el señor Juanito Limaña, ahora es candidato. Irá a usar los recursos de esa presidencia de Narnia para hacerse propaganda. Ya esa es la próxima denuncia. Tengan la certeza que la semana que viene comienzan las denuncias, entre ellos, por hacer uso de los recursos que se han robado en Narnia para la campaña electoral. Por ahí van a venir los tiros entre ellos. Mientras ellos hacen eso, ¿qué hacen? Incendian al depósito de medicina del Seguro Social. No nos confiemos de esta gente. Sigamos nosotros haciendo nuestro trabajo en perfecta unidad chavista. Que nada ni nadie nos distraiga. Que nada ni nada ni nadie nos distraiga. Sigamos avanzando nosotros. El que se quiera quedar rezagado, que se quede. Nosotros seguimos avanzando. Quien quiera avanzar en revolución, avanzar con el legado del comandante Chávez, con el compañero Nicolás Maduro junto al pueblo, bienvenido sea. Quien se quiera quedar, que asuma. Que asuma su responsabilidad. Y además, nosotros ustedes saben que estamos de fiesta porque Venezuela ganó el premundial de béisbol femenino que se realizó allá en La Guaira. Ya habíamos clasificado al mundial, ya habíamos clasificado al mundial, pero ganar el premundial es otra cosa. Ganamos, quedamos campeones, pues. Eso... Cualquiera puede decir, sí, ganaron el premundial. Los que nunca han jugado nada, ni chapita, acuérdense que hay sectores que no han jugado ni chapita nunca, no saben qué es eso. Pero es el esfuerzo de un grupo de muchachas, en este caso, de deportistas, que han llevado y han puesto en alto el nombre de nuestra patria, de Venezuela. Esa es la generación de oro que siempre nuestro comandante Chávez nos habló. Entonces, resumiendo nosotros, este fin de... Esta semana vamos a tener una rueda de prensa el día miércoles para informar al detalle, por eso no he querido profundizar en el tema del día... del día sábado, porque vamos a tener una rueda de prensa el miércoles, como la semana pasada. El jueves van a venir asambleas en cada una de las comunidades, dirigidas, repito, por los propulsores que tenemos allí, los jefes y jefas de calle recién electos en las comunidades para confirmar y verificar el sitio donde se van a hacer las asambleas. Se fija el sitio y a partir de allí comienza a darse la información a la gente de la comunidad. Mire, va a ser al lado, en la cancha, al lado de la plaza. Ahí será. Ahí será, pues. Y eso nos va a dar a nosotros, le va a dar a nuestra gente la información necesaria para estar presente en el día y el procedimiento. Lo vamos a explicar. El día viernes es igual una campaña nacional de información por todos los medios. ¿Cómo es que dicen? Paredes. Redes, medios, calles y paredes. Redes, medios, calles y paredes. Y boca a boca, pues. Radio Vemba. Radio Vemba. Informar a nuestra gente. Pueblo informado no tiene novedad, sabe lo que tiene que hacer. Porque este pueblo es muy consciente y muy disciplinado. Entonces nosotros, el día miércoles haremos esta rueda de prensa y el sábado a las dos de la tarde, convocados. Otra vez, no hay invitaciones de oro para nadie. Las invitaciones es para los militantes, para los simpatizantes y amigos de nuestro partido en todas las cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y un comunidades que tenemos nosotros registradas en nuestra base de datos. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, les agradezco. Muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes a los presentes. En el año dos mil veintiuno, el Partido Socialista Unido de Venezuela fue el que realizó primarias previas a las megaelecciones. Este año convoca a la renovación desde las estructuras de forma democrática, participativa y protagónica. En ese sentido, queremos conocer cómo la validez de las jefaturas de calle fortalece la resolución de los problemas de las familias han parado en el uno por diez. Además, que debe mejorarse de cara a las elecciones de comunidad, teniendo como experiencia lo que sucedió este veinte de agosto. Gracias. Fíjese, fíjese, una de las tareas que va a llevar, recuerda que el presidente Nicolás Maduro nos dio tres tareas la semana pasada. Una es que el PSUV es el partido de gobierno, partido para gobernar. Y bajo, ahí hay unas líneas, el uno por diez de buen gobierno, la agenda concreta de acciones, el mapa de soluciones, la abricomile. Entonces, estos compañeros y compañeras de los equipos de calle, ya de una vez, ya de una vez, pues, en los próximos días nosotros anunciaremos los actos formales de juramentación, pero ya ellos están ejerciendo. Desde que los eligieron, están al frente de sus tareas en las calles. Ya, de una vez. Tanto es que ellos son los que van a organizar la elección en la comunidad. Fíjate lo siguiente, aquí en Venezuela, o el estudio, lo que nosotros tenemos, repito, tenemos 14.310 VCH, tenemos 46.551 comunidades. Eso nos hace, nos da a nosotros que por cada VCH hay como 3.3.4, 3.3, 3.4 comunidades por cada VCH. El VCH es el centro de votación. Tenemos 266.000 comunidades, nosotros, calles, calles. Eso nos da que por cada comunidad tiene un estimado de 5,6, vamos a poner, podemos entre 5 y 6 calles. Eso nos da a nosotros que una VCH en promedio tiene 18 calles. es una estructura organizativa para el trabajo, para la formación, para consolidar la revolución bolivariana, para construir una nueva mayoría que es la segunda tarea que nos ha dado el presidente, una nueva mayoría con un partido más fuerte, mejor consolidado y que nos lleve la otra vertiente que nos lleve a la consolidación de una gran y nueva alianza nacional que está de la mano con el Congreso de la nueva época que tiene los movimientos sociales, tiene, bueno, una cantidad de factores que suman allí políticamente para hacer gestión y políticamente en lo electoral. Esa es la propuesta que nosotros tenemos y es una tarea inmediata que tienen los jefes de calle, la van a tener los jefes de comunidad y la van a tener los jefes de VCH. Con respecto a la... ¿Qué debe mejorarse? Bueno, nosotros fíjate, cuando hicimos lo de los propulsores, una de las deficiencias que notamos, la notó el presidente y la notamos en la dirección nacional, era el tema comunicacional. Ahora para las calles eso se disparó, había información por todos lados, la gente ya más organizada. una de las dudas que ha habido en la... en las asambleas, por ejemplo, y es una propuesta que queda ya... tenemos el reglamento, pero la flexibilidad del reglamento la asume la dirección nacional tal como está establecido, es que las asambleas son a las dos de la tarde. Entonces, le vamos a poner un laxo de tiempo mínimo de la asamblea. ¿Por qué? Porque ha habido gente que dice en la asamblea era a las dos y yo fui a las dos y veinte y ya habían votado y me dijeron ya usted no va a votar, entonces vamos a abrir un espacio allí, eso lo vamos a decir el día miércoles cuánto tiempo será, que la duración de la asamblea no pueda ser menor por decir algo a una hora. Para que la gente sepa que yo puedo ir a las dos y media porque voy a hacerse mi voto sin ningún tipo de problema. Esa fue una de las quejas. Algunos compañeros, yo no sé si son compañeros en verdad, comenzaron a quejarse que estaba participando gente que no era del PSUV. Bienvenidos todos los que quieran participar. Bienvenidos. Esto es un partido abierto completamente. Nosotros ahí no tenemos ningún tipo de problema. Recuerdo el lema de esta fase que es organizar, todo organizadito, unir, bien unido y sumar. sumamos, unimos, organizamos. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Eso lo hemos venido corrigiendo, vamos a dar más información al detalle, del detalle, pero debo decir Melanie que esta actividad del día, del fin de semana pasada fue extraordinaria desde cualquier punto de vista. En participación, en resultados, en organización. Y fíjate, aquí no hay ninguna logística extraordinaria. La gente se reunió en la calle al lado del paredón que está en la iglesia. Y se reunieron ahí. No que debajo de la mata de ceiba, debajo de la mata de ceiba. ¿Qué es en la casa de tal persona? En la casa de tal persona. En la escalera, en la escalera. Nuestra gente, mira, en el... Yo vi una foto de donde fue de Bolívar, creo que fue. Un sector por allá rural, en el poste de luz. Toda la gente. En Amazonas se fue la luz. Y la gente chequeando con la luz del teléfono, un sector de Amazonas, con la luz del teléfono. Hicieron su asamblea, chequearon todo y funcionó como debe haber funcionado. De manera que extraordinaria jornada que nosotros esperamos repetir este fin de semana y si hay algún error, corregirlo. Pero estamos seguros que no va a haber mayor problema después del tremendo ejemplo y lección que nos han dado en las calles de Venezuela. En las 266.927 calles que nosotros tenemos registradas. Ese número de hecho pudiera incrementarse. Son las que nosotros tenemos registradas. Pero pudiera incrementarse. Y nosotros esperamos que se incremente para poder llegar a todos los rincoles de nuestra patria sin ningún tipo de problema. Gracias. Por LKM LISANDRO ROJAS. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El Partido Socialista Unido de Venezuela transcurre un año que pudiéramos denominar o catalogar como de renovación total. Ya hemos visto que se ha efectuado con la dirección nacional del PSUV, también con el Estado Político Mayor, el Estado Mayor Político. Y bueno, por ejemplo, los enlaces estadales. Ahora se realiza, se desarrolla este proceso de renovación desde las bases con lo que tiene que ver con los jefes de calle, de comunidades y de Oveche. La pregunta sería qué misión o qué frutos espera el Partido Socialista Unido de Venezuela de todo este proceso de renovación de cara a la estabilidad sociopolítica de la nación y también más allá de cara a un año electoral como sería el 2024. Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene que ver con lo sucedido la semana pasada en un almacén de Seguro Social donde fueron incendiados insumos y equipos médicos. Queríamos saber cómo sitúa el PSUV este atentado a estas instalaciones dentro del análisis de riesgos para la seguridad nacional y también de amenazas y planes contra el país. Y quisiéramos saber si tienen nuevas pistas sobre posibles autores intelectuales de esta acción. Gracias, compañeros. Sí, bueno, la renovación es que cada cuatro años se reúne el Congreso del partido. Se escogen los delegados y delegadas y el Congreso comienza a enviar instrucciones. Y cada cuatro años hay una renovación pero esto que se está haciendo de esta manera en verdad nos ayuda a fortalecer aún más al partido. porque es una forma de expresión democrática que se convierte ella por sí sola en una gran fuerza. La legitimidad de la cual gozan esta jovencita de 16 años o el joven de 15 años fueron votados por la mayoría de su calle. Por algo fue y no había forma de decirle mire, vota por esta niña o vota por este joven. No, no, no. No, no. La gente votó libremente. Es una fortaleza extraordinaria. Es una forma de ir avanzando en este proceso revolucionario. Y creo que es la principal ganancia en lo inmediato. Una democracia revolucionaria fortalecida. Una democracia que es capaz este partido como antes Chávez decía que un partido debía abrirse cerrarse de abrir sus espacios para buscar la manera de que nuevos liderazgos puedan surgir, nuevas figuras. El que es líder en una comunidad tiene la seguridad que lo van a elegir. El verdadero líder. Hay un compañero me estaba escribiendo el comandante de Reyes que él es militante del partido no está inscrito pues tiene un problema para inscribirse en el CNE imagínate tú. Pero todos lo reconocen como un líder en su comunidad. El que es líder que tiene su condición de líder allí o lideresa lo van a reconocer. Lo que lo que hemos evitado con esto es que se impongan el sector A el sector B o el sector C. Aquí lo que debe imponerse es lo que diga el pueblo que es la premisa fundamental de este partido. Con respecto al atentado mira a lo que ocurrió en el Seguro Social hay gente que ha dejado el poder que nos odia profundamente y cuando digo que ha dejado el poder es en otros países que se comprometieron a hacerle daño a nuestro país por ejemplo Santos antes de irse se comprometió con un agente que él se encargaba de Nicolás Maduro Santos de ahí vino el atentado del 4 de agosto de ese compromiso Santos Juan Manuel Santos ¿sí? De Santos no tiene nada un asesino pues Duque se fue de la presidencia pero ahí están todas las instituciones tamaño problema le surge al nuevo gobierno colombiano a quien nosotros esperamos pues que le vaya muy bien pero los deseos y el odio contra nosotros siguen intactos ¿por qué tú crees que es cómodo para ellos que se reunieron en el grupo de Lima y que todos para sacar a Nicolás Maduro y hoy el lunes queda uno solo y no pudieron sacar a Nicolás Maduro eso les hace que su odio sea cada vez mayor contra nosotros contra el presidente y ese que queda parece que se va en poco tiempo no queda ni uno solo no va a quedar ni uno solo y Nicolás seguirá siendo presidente de Venezuela entonces aquí no bajamos la guardia estamos obligados a no bajar la guardia estamos obligados a estar vigilantes pendientes pendientes uno puede de alguna manera sentir un alivio pero no la tranquilidad un alivio temporal ahora fíjate que lo que estamos esperando es que las cosas con Colombia se regularicen pues ya se nombró embajador y que pueda comenzar a funcionar las instancias de justicia una cantidad de gente que están por allá que Venezuela está solicitando extradición que se han detenido y enviado a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país tienen hasta asesinos por allá resguardados ladrones que lo va a juzgar seguramente la justicia venezolana pero también la justicia colombiana y todo es cuestión pues de voluntad política de voluntad política gracias compañero la última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I buenas tardes tengo dos preguntas la primera es la siguiente ¿qué le parece que hasta el momento ningún organismo internacional se ha pronunciado con relación al caso de los venezolanos retenidos en Argentina de forma ilícita con el avión desde hace dos meses la segunda es las relaciones entre Venezuela y Colombia siguen avanzando y de qué forma se tiene previsto aplicar la justicia a las personas involucradas en el desfalco de la empresa Monómeros además de la solicitud de extradición realizada por el TSJ al dirigente político Julio Borges gracias gracias Andrea y yo creo que no se van a pronunciar ningún organismo internacional tú no vas a escuchar la ONU no a la a la señora Bachelet que dijo que se iba en en este mes de agosto bueno todavía faltan unos días de agosto no no lo vas a escuchar diciendo eso unos venezolanos retenidos no sólo injusta sino ilegalmente en Argentina no pasa nada para ellos para estas instancias internacionales porque están involucrados venezolanos bienes de Venezuela y ellos quienes los mantienen son los enemigos históricos que tiene Venezuela la ONU la mantiene Estados Unidos no vamos a esperar que salga de allí algo positivo la OEA no existe hace tiempo y nosotros en verdad no nos importa mucho lo que diga la OEA lo que sí se ha escuchado es la voz de los pueblos con manifestaciones de apoyo en el mundo entero no puede ver pidiendo que le den la libertad que los dejen ir a su casa hay gente que tiene sus hijos aquí que no los ha vuelto a ver ya más de un mes las esposas han estado los testimonios los familiares de estas personas que están allá retenidos injustamente por la justicia argentina en un acto de absoluta cobardía y que habla pues de una fijación contra nuestro país una fijación extrañamente pues hasta la carga liberaron del avión pero la gente que estaba allí no lo no pueden regresar a su país ni el avión tampoco puede regresar a sus dueños que es el pueblo de Venezuela es nuestro país entonces nuestra lucha ahora nosotros estamos acostumbrados a luchar así a no rendirnos y utilizar todos los mecanismos legales que podamos para que esos venezolanos y esas venezolanas regresen a su patria donde serán recibidos con un gran abrazo de hermano solidario que ese avión regrese a Venezuela es una justicia absolutamente sesgada no es justicia en verdad pues no es justicia porque para ser justicia no no puede tener ningún sesgo deja de ser justicia la la aplicación arbitraria de las normas legales en Argentina un sector que está decidido a que las relaciones entre Venezuela y Argentina se vayan por un barranco ojalá pues prive y el pueblo argentino que ha estado haciendo muchas manifestaciones en la calle exigiendo también al pueblo argentino que la justicia haga lo que tiene que hacer y que esos compañeros puedan regresar muy pronto a Venezuela con respecto a las relaciones de Venezuela con Colombia bueno eso tiene su proceso eso es el presidente Petro apenas recibió el 7 de de agosto pero las señales que el mundo ha recibido son señales muy buenas son señales muy buenas y con respecto a los temas pendientes con Venezuela ya lo hemos visto al señor fiscal hemos visto a los organismos competentes al canciller haciendo las reuniones pertinentes para que esta gente que tiene cuentas pendientes con la justicia venga a rendirla yo tengo la impresión Andrea tengo la impresión que allá la justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita me da la impresión y quienes desfalcaron un monómero les van a abrir juicio ya en Colombia por eso es que ya no queda ninguno este se desaparecieron tú preguntas dónde están nadie ninguno se atreve a decir no estoy en Panamá no porque le va a venir el largo brazo de la justicia les va a llegar nadie dice dónde está destrozaron monómero entre fíjate sigo salieron los delincuentes que la tienen se la robaron sigo tuvo ganancia de cuánto fue que dijeron dos mil millones de dólares algo así mil quinientos millones de dólares como nunca en su historia caras y dónde está esa plata porque no se la traen para acá para comprar medicina ah no no nos la podemos traer porque firmamos algo el estatuto de transición nos impide traer lo que es el estatuto de transición está por encima de esta constitución digo yo hablando en el mismo idioma que hablan ellos todo toda esa gente va a tener que pagar por eso es que uno ve uno lo ve ahorita desatado con esto y que primaria un gentío que tiene cuenta con la justicia y que no puede ser candidato a nada si tú lo pones a administrar un condominio se roban el condominio si comienzan a desaparecerse las puertas los botones del ascensor se los llevan se los llevan ustedes no pueden ser candidatos a nada están ellos para buscar levantar no yo voy a ser candidato candidato a que si tú tienes más cuenta con la justicia está rayado con la justicia jamás pudieran ser candidatos jamás a más nada están inhabilitados moralmente para ser postulados a algún cargo aquí en Venezuela el poder moral moralmente están inhabilitados pero ellos quieren hacer fiesta porque para ellos una elección es recursos plata estafan a gente se mueven las encuestadoras ponen a uno de primero hoy para que no se llama para que el tipo llegue y agarre fuercita no ve pues este ocarigen ocarigen la cara la cara ahorita simpática de la oposición ocarigen pero a nosotros no sirve eso eso no sirve a nosotros eso nos habla del desastre que hay en la oposición y ojalá surjan no un ocarigen como 30 ocarigen no van a ser elecciones nada no van a ser primarias eso no va a tener ninguna validez lo que ellos hagan allí y si por ese lado la justicia comienza a actuar de Colombia y la justicia venezolana ah bueno entonces las cosas comienzan a funcionar cada día son más los países que se olvidan quieren olvidar lo que hicieron aquí hace dos o tres años con la locura de de Narnia y quieren hablar con nuestro país bueno una de las formas de hablar con nuestro país es que la justicia funcione o tú crees que los países estos que nos dieron la espalda y que ahora andan buscando petróleo en el mundo entero no les serviría que Petrocaribe se reactive nuevamente que les garantiza un proveedor seguro son las relaciones internacionales que se mueven repito el grupo de Lima hecho para destruir a Venezuela está desaparecido no queda nada bueno queda uno que le faltan como primero de enero se acaba creo que es el primero de enero ese día que entregan y el y el grupo de Lima desapareció con sus objetivos sus malas intenciones y nosotros seguimos teniendo a Nicolás de presidente triunfó la verdad por los hechos triunfó la verdad bueno muchísimas gracias a todas a todas y a todos por estar con nosotros aquí el día miércoles haremos a eso de las diez y media de la mañana haremos la rueda de prensa informaremos detalles del proceso del fin de semana lo que ya he adelantado está adelantado dos de la tarde del día sábado nos vemos en las comunidades de Venezuela para la renovación de los jefes y jefas de comunidad y a todo el equipo que trabaja con el jefe o jefa de comunidad muy buenas tardes a todas y a todos el primer vicepresidente el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela calificó la gran jornada democrática de este 20 de agosto como exitosa además informó en este balance que más de 266 mil asambleas se dieron en el territorio nacional con un promedio de 20 personas por asamblea indicó además que los nuevos liderazgos deben asumir los próximos retos basados en la unidad y la conciencia en otros temas se refirió a que la voz de los pueblos del mundo sigue elevada por el avión retenido de forma ilegal en Argentina así como la tripulación es la información que podemos ofrecer a esta hora y con ella retornamos el contacto a los estudios adelante agradecemos a esta hora a nuestra compañera Melanie Castillo en esta acostumbra rueda de prensa del partido socialista unido de Venezuela el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello Rondón felicitó la extraordinaria participación de la militancia del partido socialista unido de Venezuela la calificó como una extraordinaria demostración de la democracia participativa y protagónica y que la movilización continúa de cara a lo que será este fin de semana la escogencia de los jefes de comunidad y el próximo fin de semana específicamente el de 3 de septiembre el jefe y jefa de UVC así finalizamos este avance en directo gracias por acompañarnos en breve punto de encuentro no se aparte no se aparte